Hola de nuevo la gente de YouTube, aquí estamos otra vez con Angel of Death. El capítulo anterior, si mal no recuerdo, bueno, apretamos el otro botón que estaba en el agua, que se tuvo que meter el pobre sac en el agua. Luego nos encontramos con, finalmente, el niño que es el maestro del piso, el cual parece que tiene un poco de lag y que da un poco pagar las facturas de la luz. Pero bueno, cosas que pasan. Ah bueno, aunque sí que parece que tiene dinero para comprar unos platillos y unos tambores. Y un grillo, el alquiler. Y un pato. Ahí anda el grillo. Y bueno, ahora vamos a... El pato también está por ahí. Ahora vamos a ver el otro extremo de la planta, a ver si nos encontramos con el niño. Porque Zack se encontró con el niño, le intentó atacar, porque el niño ha dicho que está enamorado de Rey y que, pues eso, le quiere matar al Rey para cumplir su deseo. Y claro, pues a nuestro amigo Zack, como que eso, nos lo hace mucha gracia porque necesita a Rachel para poder salir de este edificio. Así que tenemos que ir al otro lado, a ver si nos encontramos al niño y podemos salvar a Rey. Un niño saco de papas que tiene platillos y un tambor y el grillo le paga para vivir en su piso, pero tiene lag y no apaga la luz. Eso es un buen resumen. Y nos enseñaron clases de español. No es cojones, es cajones. Sí, también. No es cojones, sino que es cajones. Pero que cajones le pasa al niño. Sí. Aplausos. En fin, vamos a ir para otro lado. Que si mal no recuerdo, era a la derecha del todo. Aquí. Y probablemente entramos en modo Minecraft. Ya que tenemos un pico. Hay una grieta en la pared. No... No está aquí. Oh, ahí está. Ey, puedes oírme. ¿Estás ahí? No sé qué cajones le pasa en la cabeza. ¿Qué te preocupa? Vamos. Dime tu deseo. Quiero morir. ¿Ves? ¿Ves? Te lo dije. ¿Ves? Te lo dije. Ey, Rachel. Déjame poner fin a tu miseria. Así que... ¿Me dirás, sí? Me estoy impacientando. ¿Podría ser por su culpa? ¿Por su culpa? ¿Lo dices? Probablemente. Dime, ¿por qué estás con Zad? Le prometí que le dejaría matarme. ¿Qué? Es el retorcido. Además, yo también he ofrecido matarte. Te tardaste. Llegaste tarde. Quince años tarde. No. Pero si te dejo, entonces él no será capaz de salir de aquí. ¿Es por eso? No debería ser un problema para nada. Ey, puedes huirme. Estás ahí. Parece que el idiota ya está aquí. Elige quién será tu asesino. Él o yo. Mi dulce Rachel, deja que te lleves suavemente a descansar. Sofisticado, más bien medicado. ¿Vas a matarla cuando tiene esa mirada tan aburrida? ¿Qué puto idiota? ¿Te quieres callar? Rachel y yo estamos hablando. En realidad solo estás hablando tú. En realidad tú lo estás hablando tú. Dije, estamos hablando. Ey, puedes oírme. No le estoy hablando a ese piajoso. Quería decir piojoso. Cometierra. Te estoy hablando a ti. Es piajoso. Es piajoso. Piojoso, dije. Te estoy hablando a ti. Cajones. ¿Qué cajones te pasa? ¿Hay quién lo dice? ¿Yo? Creo que es Rachel, ¿no? Sí, porque sale abajo, ¿no? Si no debe de salir arriba. Sí, creo que es de ella. Yo... Yo... Sí, tú. Escúchame. No pienses ni por un segundo que puedes morirte cuando quieras. Este edificio está repleto de gente a la que le encantaría matarte. Pero yo tendré el honor. Lo juro. ¡Por Dios! El de las nieves. Es verdad. El de las nieves de garrafa. Lo juro por él. Él es nuestro dios. No, tonto. Se escuchó el de las nieves de garrafa. Bueno. ¿Por Dios? Sí, por Dios. Ajá. Así que asegúrate de que nadie te alcance antes de mí. El de las nieves de garrafa antes que nada. Ok. ¿Rechel? El de las nieves. Escucha la campanita. ¿Pregunta que se nos va? Sí, se nos va. Colpea la pared lo más fuerte que puedas. El de la nieve de garrafa no se tendrá que oír así. Rrrr. ¿Encontraste el de las nieves? ¿Qué va? ¿No está aquí dentro? El de la nieve de garrafa. Joder. Se nos ha escapado otra vez. El de la nieve. No he romado yo. Maldito niño. ¿Para qué quieres tú nieve de garrafa si no tienes ni para apagar la luz? ¿Para qué quiero? ¿A dónde se fue el cometierra? Se llevó al de las nieves de garrafa, ¿no? Eso parece. Supongo que eso es el niño, ¿no? Sí, supongo que eso es el niño. ¿Por qué, Richard? ¿Tan mal está que quiera ser yo quien te mate? Pues claro que estaba el piojoso idiota. Parece que aprendí a escribir piojoso. Logro desbloqueado. Sí. Eres tan cruel, Rachel. ¿Quieres que él te mate? Pues no quiero un tomate, de eso estoy segura. Chale. Ella es más de limón. ¿Y ahora qué hago con mis tomates? Pues te los comes. O los vendes si pagas la factura de la luz de una vez. Es mejor comerlos. Seguramente hará una chapusa. ¿Por qué no me dejas a mí? Haré un gran... Un trabajo impecable. ¡Cállate ahí la puta boca! Aparece para que pueda hacerte trizas. Rachel. Yo seré quien te mate. Pero necesito la nieve de garrafa antes. Si te doy una, te dejan matar. Lo pensaré. Eso no me va, pero supongo. También. ¿Puedes esperarme hasta entonces? Mientras no se derrita la nieve de garrafa. Está traigo en la hueita. Malita sea. El Cometierra se me ha escapado. Y se ha llevado el de las nieves de garrafa. Y tú tampoco te libras de idiota. Estarás muerta antes de que tenga la oportunidad de matarte. Sí. ¿Ah? Como dije antes. Si vas a morir, al menos asegúrate de ser útil. Si lo hago, entonces me matarás. ¿Verdad? Eso es lo que he estado diciendo. Lo dijiste antes. Dios. Dijiste. Dios. Por Dios. Sí. Por Dios. Dijiste. Que. Lo juras por Dios. Lo que dijiste es cierto. ¿Jurarías por Dios por mí? ¿Juras por Dios que me matarás? Dios santo. Sí. Ahora deja de molestar. Odio. Las. Mentiras. Entiendo. Ok. Haré todo lo posible. Para hacerte de utilidad. Entonces todo bien. Así que... ¿Cuál es el plan? El pico está completamente destrozado. Chale. Esto. Lo encontré por ahí. Lo he hecho añicos, pero bien. Supongo que el Minecraft no es lo mío. Ha sido realmente útil. Debí haberlo utilizado mucho antes. No tenía idea de que tuvieras tanto poder destructivo. ¿Ah? Viajoso, el de las nieves. Escucho la campanita. Ponte que se nos va. Cajones. Que nos haga salsa de tomate y nos venda. Gana más dinero y paga la luz. Mira. Está bien. Hay que ir abajo, ¿no? La sala de control. Irónicamente, sigue oliendo a tierra. ¿Qué coño? Más tumbas. Ey. Que ni se te ocurra meterte en ningún agujero. Ya dije que no voy a suicidarme. Je. Supongo que no. Como sea... No tengo intención de quedarme en este basurero. Salgamos de aquí. Se quedó sin durabilidad. No le puso rompibilidad. ¡Chale! Es que es nuevo en el Minecraft. El pobre no sabía. Como agujeros por ahí. Ey. ¿Cuál era tu nombre? Rachel Gardner. Oh. Te he estado aguantando todo este tiempo. Pero joder. Eres un grano en el culo. ¿Verdad, Rey? Hola. Nos volvemos a encontrar. Fuera de mi camino, mierda seca. ¿Qué te hace pensar que haré lo que me dices? Hey, Rachel. ¿Estás segura de que no quieres que sea yo? ¿Sabes siquiera quién es este sujeto? No le apasiona la elegancia. Y tiene un pasado estrap... Estropajoso. Me gustó. No sé por qué. Chale. He leído sobre su pasado en un documento. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le eliges a él en vez de a mí? Yo también puedo matarte. ¿Qué te hace pensar? Juró por Dios que me mataría. Eso significa todo para mí. ¿Quién es ese todopoderoso Dios? Es de locos. Ese omnipotente Dios tuyo nunca me dijo una palabra. Esa clase de libertad no existe aquí. La única libertad que poseemos son nuestras acciones en nuestras plantas. Y el derecho a matar. Tú... No eres quien va a matarme. ¿Has escuchado? Jódete mierda seca. Oh. Qué terrible. Lo único que quería... Era enterrarte para preservar tu belleza. No lo sabes. Las tumbas son oscuras, frescas y cómodas. Al menos... Déjame llevarte a una. Capullo inútil. Capullo inútil. Cállate. No es como si fueras diferente de mí. Solo eres otro asesino. Habla por ti. Bueno, gente. Me retiro por ahora. Mañana tengo algo importante que hacer. Cuídense. Cuídate. Ya nos vemos en otra ocasión. Adiós, Pino. Cuídate. Cuídate, Pino. Cuídate, Pino. Para toda la fuerza que tienes... Aún no has sido capaz de atrapar a nadie con esa cabeza llena de aire. Incapaz de matar a nadie. Solo eres un inútil desastre enfadado. Es gracioso. Que eso venga de ti. Eres tú quien está desesperado. Solo eres un... Mierda. Se me olvidó cómo era la palabra. ¿Era piajoso o piojoso? Bueno, pondré piajoso y ya está. Cometierra que no puede ni matar a una mosca. Dame un puto respiro. No sé ni hablar, ¿sabes? Cierra la boca, idiota. Por lo que a mí respecta, tú no existes. Voy a por Rachel, no a por ti. Rachel, te sellaré en un precioso ataúd para toda la eternidad. ¡Joder! ¡Otra vez no! ¿Dónde cojones estás? O cajones, no me acuerdo. Pero eres como una mierda que se te pega el zapato. Ah, sí, esto es vale. De momento me he pensado que a lo mejor era el niño, pero no sigue siendo él. ¡Tengo que matar a Rachel! Esto yo sí que no sé si es el niño. No sé. ¿Qué hago? ¿Lo ves tú? Aunque no sé por qué... Es que no sé por qué al inicio parece como una... Y aparentemente parecería como si dijera Rachel. Porque debería ser... No sé. No sé, es que Rachel... No creo que esté a Rachel, porque Rachel no diría algo así. Pues no sé quién. Además los diálogos de Rachel por lo general tienen tres puntitos al inicio. No sé si quieres leerlo tú. Mmm... Bueno... Ah... Cuidado. Este juego no tiene un continuará. Rachel, adelántate sin mí. Dijiste algo sobre una sala de control, ¿verdad? Debería estar por aquí. Voy a encender la luz. Ok. No supongo que es el niño. Supongo. Espera, Rachel. Las baterías están casi agotadas. Tengo que darme prisa. Creo que voy a ir a estar haciendo todo el rato. Sí. Voy a decir una cosa, Diego. Ya que hemos guardado, que si queríais que cortásemos aquí para el siguiente vídeo. Está bien. Porque si nos toca rehacerlo, pues a lo mejor la lío, porque si tiene tiempo, pues prefiero, por si acaso, dejarlo aquí. Porque no sea un trozo en un capítulo y otro trozo en otro. Así que bueno. El directo continúa, pero lo vamos a dejar aquí para YouTube. Así que... Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado, pues podéis dejar un like. Y os podéis suscribir para seguir viendo la serie o las otras series. Y si queréis que llegue la notificación, pues ya sabéis que tenéis que activar la campanita, porque si no, no llega la notificación al teléfono. Así que bueno. ¿Tendréis algo que decir por vuestra parte, Rodrigo, si es el anime? Rodrigo juzbando. Efectivamente, sí es. Rodrigo juzbando. Siempre juzbando. Y nunca juzbando. Siempre. Siempre. Así que... Eso es todo. Y hasta luego. Adiós. Adiós. Lo tengo jugando. Sí. Lo siento. Me adelanté.